Hola, yo soy Franny Méndez y yo Ana y sus barrios. Hoy nos encontramos en el Museo del Desierto de Saltillo, Coahuila. Su principal atractivo es la posa de dinosaurios que habitaron aquí hace más de 70 millones de años. Bienvenidos. Marchan alrededor de 2.000 personas en las principales avenidas de Saltillo para exigir justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. 40, 41, 42, 43, justicia. Era a las 5 p.m. cuando dio inicio la marcha convocada por estudiantes de distintas universidades. El motivo, exigir justicia para dar con los 43 normalistas desaparecidos en septiembre pasado de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! ¡Fue la peña! Alrededor de 2.000 personas marcharon por avenidas principales de Saltillo, pasando por Venustiano Carranza y terminando por la plaza de Nueva Tlaxcala, en la parte posterior del Palacio de Gobierno. Bueno, nuestra principal causa es Ayotzinapa, sin embargo hay muchas más, allí en Coahuila, Actrial, Aguas Brancas, venimos exigiendo justicia para muchos casos que no han sido resueltos, incluyendo las personas desaparecidas de Coahuila, que Moreira en su tiempo ignoró y siguen ignorando las autoridades presentes. Aquí en Coahuila tenemos nuestro propio Ayotzinapa. ¿Qué pasa, Mayi? ¿Por qué estás aquí? Bueno, estamos principalmente apoyando a todos los padres de familia, vienen dando reclamos, que sus hijos no han aparecido. Estamos quejándonos del gobierno del Estado americano, de cómo Enrique Peña Nieto ha ocultado tanta información y ha desinformado, está preocupado por desinformar al país. Ya no podemos seguir con tantos desaparecidos, sobre todo porque son jóvenes, y como tú, así como soy yo, jóvenes los que están desaparecidos sin causa. La consultora que contrató el gobierno del Estado, con tal de no replantar los árboles que se encontraban dentro del bulevar Valde Sánchez y en la Lago Gutiérrez, se han dedicado a talarlos y sin importarles el daño ecológico que esto les cause. Así que si nos preguntamos, ¿dónde se encuentra la Secretaría de Medio Ambiente del Estado? La constructora que contrató el gobierno del Estado, con tal de no batallar y tener que replantar los árboles que se encontraban localizados en el primer bulevar, se ha dedicado a talar los mismos, sin interesarles quizá al daño ecológico y al medio ambiente que ocasionan con 10 acciones. ¿Dónde está la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, encargada de cuidar y preservar al medio ambiente? La excusa es perfecta, dar paso a la modernidad y quizá haya algo de validez. Con una inversión superior a los 19.600.000 pesos, se inaugura la repavimentación de la calle 17 de la Colonia Amplación Morelos. Con una inversión superior a los 19.600.000 pesos, se inauguró la repavimentación de toda la calle 17 de la Amplación Morelos, con la primera instalación de luminarias LED en Saltillo, y de pilón una microcarpeta extra de asfalto resistente, que entregaron los vecinos del sector al alcalde de Saltillo. La presidencia municipal de Saltillo se va a ahorrar 5 millones de pesos anuales en energía eléctrica. Todavía, miren, nosotros ahorita en Saltillo es una de las pocas, de las únicas cuatro ciudades en la República Mexicana que están generando energía eléctrica a partir de la basura. Nosotros en el relleno sanitario tenemos lo que viene siendo, con la extorsión del gas metano, se está generando energía eléctrica. ¿Ahorita no lo teníamos? Es uno de las cuatro, fíjese, y me atrevo a decir que de las dos mejores de la República Mexicana. Ahora, nosotros ahorita tenemos únicamente un motor generador. Ese motor generador genera energía eléctrica, la cual se le pasa, por así decirlo, ¿verdad?, a la Comisión Federal de Electricidad, y Comisión Federal nos la pasa por lo que viene siendo el cableado a un 10% menos del costo que la vende. Ahorita, este año, tuvimos un ahorro de aproximadamente 150 mil pesos mensuales por la luz. Pero ya se instaló el segundo motor generador, y usted es la primera que lo sabe. El pasado martes por la noche, Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, intentó aclarar cómo adquirió la famosa mansión Casablanca. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos, porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa, que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010. Y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la Casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa, se me pagó un monto total de $88.631.000 para dar por terminado el contrato. Me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de cinco años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Esto fue NCC Express. Nos vemos a la próxima.